Vamos a analizar el tema. Hemos invitado para eso a Jorge Luis Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es museólogo y curador, especialista en gerencia cultural, coordinador de la Trienal de Miami de Arte Contemporáneo, además exdirector del Museo Freedom Tower del Miami Day College. ¿Qué tal? Bienvenido. Y también Roberto Ramos ha estado anteriormente ya conmigo aquí en el programa Experto en Arte Cubano y propietario de Cuba 8. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo ustedes valoran todo esto que ha ocurrido? Ese señor llega, rompe esta vasija, valorada en un millón de dólares, vienen ahora las disculpas, los antecedentes o lo que anteriormente había ocurrido con el autor de esa vasija. Comienzo con Jorge Luis. Bueno, yo creo que, como dicen, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Yo creo que el artista intentó hacer un acto de protesta con una acción o una estrategia equivocada. ¿Contra quién protestaba? La protesta del artista Máximo Caminero, según expresa él, es contra las políticas de los museos de Miami que tradicionalmente, expresa él, no le han dado cabida a los artistas locales. Han colocado, de acuerdo a lo que él expresó y lo que han expresado muchos artistas, grandes energías y dinero en mostrar expresiones artísticas que vienen de otros lugares y no a lo local. Ahora, sin embargo, yo creo que la acción es equivocada. No tiene sentido hacer una protesta a una institución museística dañando la obra de un colega de otro artista. Yo creo que, como dicen, a lo mejor la razón de la protesta puede sustentarse, las acciones que tomó son equivocadas. Roberto. Sí, yo también pienso que está equivocado en haber hecho ese acto de vandalismo. Por otra parte, he estado muy pendiente desde que abrió el museo con la curaduría y las exposiciones que están haciendo. Ese es el museo de Jorge Pérez, ¿no? Sí, el museo de Jorge Pérez que acabo de abrir. Y sí tienen planes de exhibir pintores de aquí, locales, y además hay pintores locales ahora mismo exhibiéndose ahí como una exposición importantísima de Amelia Peláez que yo pienso que es una de las exposiciones más importantes de esta pintora en los últimos 40 o 50 años. Amelia Peláez es latina, es cubana, es una exposición itinerante de primer nivel y también ahora mismo en el museo hay varios artistas que son de aquí, de Miami. Lo que pasa es que es un museo nuevo, todavía no hay una estructura de exposiciones creadas y por eso el artista, tú sabes, pudo haber cometido ese error de pensar de que eso no va a ocurrir, como ya otras veces ha ocurrido en los museos que existen en Miami, que no hay casi exposiciones locales. Entonces yo pienso que este museo sí debe estar enfocado en tener más exposiciones locales. Ahora, ¿por qué escoge la obra de ese artista específicamente? Yo creo que ahí hubo quizás un impulso simbólico, no estoy al tanto, Máximo Camineros y Artistas. Porque se dice que Wei Wei en el pasado también había hecho actos similares. Yo creo que esta circunstancia, que es lamentable, porque yo creo que el museo con el que arranca Miami ahora es muy interesante y tiene un equipo de gente interesante y como decías tú, puede resultar en una nueva visión del arte en Miami. Sin embargo, esto tiene cuatro vertientes. El aspecto legal, el aspecto ético, el aspecto de mercado y el aspecto de promoción. Fíjate que la mayoría de los titulares, las entrevistas que hizo el Wall Street Journal, que hicieron todos los periódicos, arrancan con la cifra de un millón de dólares. Es una situación confusa porque inclusive al fondo de las vasijas, donde está la vasija que se destruyó, hay una secuencia de imágenes de Ai Weiwei destruyendo una vasija. Si bien es cierto el argumento de Ai Weiwei para no perdonar a Caminero es que esa vasija es de él, vivimos tiempos muy confusos en el arte contemporáneo, porque si las vasijas que están ahí son de la dinastía Han, 200 años antes de Cristo, tampoco el artista tiene derecho a intervenir unas obras o a destruirlas, así sea chino, porque eso es parte del patrimonio cultural de la humanidad. Las dos estarían mal entonces. Las dos estarían mal porque inclusive las convenciones de protección del patrimonio cultural de la humanidad, de la UNESCO, establecen protección para ese tipo de obras. Entonces es un ambiente confuso, pero posiblemente el artista Caminero se inspiró en un artista que tiene una posición de protesta ante el gobierno chino y que tampoco puede exhibir en los museos chinos, y asumió una acción que él pensaría que es de alguna manera performática, para expresar su protesta, y ocurrió lo que ocurrió. Si quiso llamar la atención lo consiguió. Roberto, estábamos subiendo ahí, vemos ahí protesta o vandalismo, ¿con cuál nos quedamos? Yo creo que él lo hizo con el sentimiento de protestar. ¿Se puede considerar un acto de vandalismo? Es un vandalismo. Yo pienso que se le fue la mano, estando ahí tomó una decisión incorrecta, y más que todo como que se confundió. Dice, bueno, si este artista chino se ha hecho famoso rompiendo un jarrón antiguo y caro, pues yo también lo voy a romper, yo también soy artista y lo voy a romper el tuyo. Pero yo pienso que no midió las consecuencias y de verdad para mí es un acto de vandalismo, es algo que no debería haber hecho. Para terminar, porque hay muchos ángulos, como decías anteriormente, ¿legalmente qué pasa con él? ¿Qué pasaría con él? ¿Y el seguro cubre este millón de dólares? Exacto, ¿el seguro cubre el millón de dólares? Por supuesto, ahí surgen muchas preguntas. ¿Quién determina que la pieza vale un millón de dólares? ¿Fue sometida a pruebas de carbono 14? ¿No fue sometida? Si es una pieza de un millón de dólares, es una pieza antigua, de más de dos mil años, ¿por qué es utilizada por un artista para hacer también una crítica del arte? Es decir, hay muchas aristas. Yo creo que en el caso de la acción fue una acción de protesta con una práctica que resultó ser vandalismo. Porque destruir una obra de arte es como quemar un libro. Es decir, es un patrimonio cultural. Aquí en Miami hemos visto eso a través de los años que se ha hecho eso, lamentablemente desde mi punto de vista, con muchas obras de arte. ¿Legalmente qué pasa con ese señor? Bueno, no sé hasta qué punto la ley lo va a condenar, pero yo pienso que sí, que va a tener problemas con la ley porque no tiene derecho de ir dentro de un museo a romperlo. Quizás si esto lo hubiera hecho en su estudio, como lo hizo el artista chino, hizo esa destrucción de arte en su estudio con obras que él ha comprado, pero esta vez entró a un museo. Entonces el museo es un lugar federal, es un lugar público que no debe hacerlo. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Bien breve, quería decir algo. Es una acción que al pasar a los mil dólares como acción de vandalismo tiene consecuencias hasta de cinco años de cárcel. Hasta cinco años de cárcel, gracias. Vamos a la pausa. Al regreso, una iniciativa en el condado Miami-Dade para el control de armas podría generalizarse a nivel estatal. Voy a dejarlos a continuación con un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. Vamos a la pausa.